El verano arrancó más arriba que otras temporadas y arrancó muy bien. Arrancó, podríamos decir, dejando de lado una costumbre familiar, que era la de dar inicio en los primeros días del mes de enero al desarrollo de las vacaciones. En forma contraria, Navidad fue el punto de lanzamiento, podríamos decir, ya encausado en la temporada. La familia dejó de lado las festividades tradicionales para hacerlas en el hogar y eligió distintos puntos, no solamente de nuestras serranías y de Córdoba, sino del país también. ¿Qué ocupación promedio hubo en estos días? A nosotros nos sorprendió un 87, 88% para Navidad y un 93% fluctuante hasta la fecha. Algo que no ha descendido, algo que se mantiene. Muy buen nivel adquisitivo del público que nos acompaña, esto dicho por los comerciantes del ramo de la gastronomía y de los servicios. Y bueno, una temporada que aparentemente va a ser excelente. ¿Qué se espera de estos días? ¿Ha bajado algunos puntos la ocupación? Bajó por el cambio, bajó por el cambio propio. La gente que nos dejó es la gente que eligió estas mini vacaciones de una semana entre Navidad y Año Nuevo. Bueno, ya podemos decir que estamos encarrilados en el desarrollo propio del verano en sí, de la temporada en sí. Sí, no, muy buen nivel de gente, una alta presencia y después un público nómade que viene de distintos sectores de la provincia buscando lo que es Villa General Belgrano como sitio puntual, como ya un producto con nombre para las excursiones propias de aquellos que les gusta viajar por el ámbito de la provincia. Dieron el resultado de los feriados puentes. Totalmente, totalmente. En el caso nuestro y a nivel turístico dieron muy buen resultado. Nosotros y ustedes también y todos lo pudimos apreciar a través después del October Fest, los fines de semana largo e inclusive los fines de semana normales donde la gente ha hecho una alta presencia de público en nuestro destino turístico. ¿La plataforma de estos primeros días hace presumir que va a ser bueno, que va a continuar en este nivel el resto de enero? Por lo menos enero sí, pero podemos decir que muchos de nuestros establecimientos tienen ya prácticamente cubierto lo que es febrero. Y ya en el caso nuestro estamos trabajando puntualmente para lo que va a ser el anticipo de Semana Santa que viene la primera semana de abril y ver dónde vamos a ubicar este año el producto tan exitoso que fue el año pasado denominado Otoño Vienés como antesala de la festividad de Semana Santa.